Cada colegio de Bogotá es con de pequeñas y grandes historias que tú deberías conocer. Mira lo que pasa. Historias sencillas. Mira lo que pasa. Personas felices. Mira lo que pasa. Proyectos valientes, bondades, ambiente, lugares y gente. Mira lo que pasa. Héroes silenciosos. Mira lo que pasa. Ejemplos vivientes. Mira lo que pasa en los colegios de Bogotá. Bogotá, ciudad educadora. Hoy vamos a hacer una actividad donde vamos a necesitar tijeras, colbón. Trajeron tijeritas, colbón. Listo. Acá están todas las palabras. Vamos a recortar las palabras formando esa frase que está ahí en el tablito. Mi nombre es Palmeño Carrillo. Tengo 66 años. Me dio por estudiar porque una vez le dije a mi hija que quería estudiar y di un año en matriculado. Listo. Entonces acá. Mi nombre es Jesús Alberto Castellanos. Tengo 61 años. Estoy haciendo mi primer año de estudio. Entonces vamos a recortar la primera y vamos a empezar a encontrar el sentido. Más bien a la lectura sí soy un poquito quedado. Pero mi fuerte son mucho los números. Los números sí y el dibujo. A mí me ha ido más o menos bien en la matemática. Claro que hasta ahora estamos aprendiendo. Y la lectura pues me ha quedado un poquitico muy pesado para escribir. No sé si fue por mi motivo de la acrobacia porque las manos mías son bastante pesadas. Cuando pequeño me dio por irme de la casa. Y por irme de la casa resulté entre un circo. Y me gustó la vida del circo y me fui a andar. Y de ahí por estar en el circo yo no aprendía a leer y escribir. Soy trapecista y camino a la cuerda. Y a veces para irme de ese cuándo así el payasito. Pero claro que a mí poco el payaso me gustó. Yo empecé a estudiar. Duré dos meses prácticamente estudiando. Pero entonces ya mi papá empezó que no tenía que trabajar. Que era el trabajo, que que estudio, que para que estudio. Entonces ahí me sacaron y ya empezó a trabajar. En esa época pues los papás nunca apoyaban aún en ese sentido. Por eso a mis hijos les di todo el estudio que quisiera. Leamos la frase que vamos a armar. ¿Listo? Alberto repara su pelero. Clase general para que. Muy chévere porque la pasa uno bien ahí y se le pasa uno el tiempo rápido. Compañerismo que habíamos en el salón muy excelente. Está un Alberto, está Viviana, está Florecita, está María, está Lady. Y está Andrés. No somos muy unidos como familia. Somos muy unidos, ¿sí? Y estoy muy contento porque mi familia está muy orgullosa, mis amigos. Estamos súper contentos de verlo así, progresando, independiente de la edad, demostrándonos que puede cumplirse uno los sueños. Entonces es algo que para nosotros valorar más. Estamos felices porque fue algo que nosotros siempre quisimos y le insistimos mucho a él y él como que, no, él era muy reacio al tema. ¡Que viva la región Andina! Como decía Guión, dicho que nunca es tarde para estudiar, ¿no? Pues seguiré estudiando hasta que sí. Hasta que ya no pueda más. A ver si me alcanza a graduar. A ver si alcanza a ser alta. Esta es lo bueno que pasa en mi colegio. ¡Gracias!